del mundo del espectáculo que me parecen a veces que son fuertecitas, sobre todo de este caso de Remy Valenzuela, que saben que ya volvió como a los escenarios, pero sin ningún remordimiento de lo que al parecer había hecho y se ha estado hablando mucho de este joven, de Remy Valenzuela, por esta supuesta golpiza que le dio a la novia de su primo, a quien aseguran que torturó, que amarró y golpeó, y vimos las imágenes de cómo quedó ella, fueron fuertes, también al parecer hizo lo mismo con el primo, y bueno, él sigue por ahí tan campante. El cantante está precisamente en boca de todos porque dicen que supuestamente le disparó al piso, al representante del cantante El Coyote, porque este le reclamó que le pagara por haberle ido a cantar a su cumpleaños. Pero ahora El Coyote salió a dar la cara por Remy y desmintió dichos rumores. Escuchemos. Lo primero que hizo Remy Valenzuela cuando yo llegué a tocar a su fiesta es entregarme una bolsa con dinero por la cantidad que yo le había cobrado. Entonces se me pagó, se me dio un trato como siempre fino, y a todos los medios de comunicación por favor no estén dando noticias que no son. Pues ahí salió a desmentir y entonces a avalar un poco el que Remy al parecer no haya hecho eso que se dice de haber disparado al suelo en contra del representante.